Un oráculo le anunció a Edipo que habría de matar a su padre y unirse a su madre. Edipo entonces se alejó de Corinto. Edipo Rey fue una obra que se estrenó en 1954 con un texto adaptado por Bernardo Romero Lozano, mi abuelo, y con varios actores de la época. Fue un gran salto dentro de la radio porque se introdujeron nuevos elementos en la narración del radioteatro. Nosotros estamos haciendo un montaje con una adaptación a partir de ese texto de Bernardo Romero Lozano hecha por Carlos Fernández y con actores que son invitados de todas, yo creo, las generaciones, porque hay gente que trabajó con mi abuelo, con Bernardo Romero Lozano, y hay gente muy joven, o sea, tengo dentro de los actores gente casi de cinco generaciones. Además, quise involucrar el tema de la caja de sonidos, de los sonidos en vivo, porque me parece una de las partes más, digamos, más mágicas del tema del radioteatro en vivo. Ha sido una experiencia muy interesante poner un radioteatro en vivo para ser presentado escénicamente, porque es como descubrir para el público todo lo que siempre está escondido en la caja del radio y que solamente oyes en la voz. Aquí el público va a poder ver cómo se producen esos efectos, cómo los actores producen la voz, y creo que va a ser una experiencia muy bonita no solo como el Edipo Rey, sino también como descubrir todo el mundo detrás de la voz en la radio. Quiero invitar a todo el público que vaya a estar en la capital el día de la presentación, que es el 4 de abril, en el marco del Festival Iberoamericano en Ciudad Teatro, en Corferias. Y quienes no estén en Bogotá durante esa fecha, los invito a sintonizar la Radio Nacional de Colombia, vamos a estar siendo transmitidos en vivo. Entonces puede ser una oportunidad muy bonita de recordar los tiempos del radioteatro, imaginarse otra posibilidad de radioteatro hoy en el 2012. Entonces no se pierdan Edipo Rey el 4 de abril en la Radio Nacional o en Ciudad Teatro, en Corferias.